Y a Teresa Guerrero rompe el silencio, tras su separación con Dani Glick, con quien hasta la actualidad, según lo vemos en redes sociales, mantiene una estrecha relación. ¿Será solo por sus mascotas? La flaca lo cuenta todo. De hecho nos fuimos juntos a Utah con Dani porque tenía una carrera en las montañas y Dani tenía que estar en su van, iba a competir 100 millas porque los dos somos atletas, entonces ya, bacán, nos fuimos, estuve con los perros, llegamos juntos en la van. Todos somos aquí y no pasa nada, broder, todos somos amigos y los perros pues están conmigo, este fin de semana están con él y así como custodia compartida. Te veo y te admiro en todo. Hay gente que cuando uno se divorcia tiene que pelearse y hacerse miércoles en las redes, ¿no? Eso no es verdad. Hay gente que es bastante madura y tiene mucho respeto y sobre todo se admira y hay amor y respeto, eso sí existe, hermana. Y eso pasa entre nosotros, nosotros hablamos todos los días y tenemos hijos en común pues, entonces ya, no, todo bien. O sea, como que se le acabó la comidita al perro, le vi tal cocina. Ah, hablamos todos los días al respecto, no pasa nada, todo sigue siendo igual, hermana, no pasa nada. ¿No has pensado en la posibilidad de regresarte al Ecuador? Porque bueno, pues por ahí, ya pues si la cosa no funciona. No, 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 pero establecerte ya como base. ¿Y por qué me voy a establecer si ya tengo 10 años viviendo en Estados Unidos? Ya vivo hace casi 10 años en Estados Unidos y vengo a Ecuador casi todos los meses porque sigo trabajando aquí. Entonces estoy entre Ecuador y Estados Unidos como siempre lo he estado. Es como que sigo aquí. Pero mi casa está allá porque puedo entrenar allá y el deporte es mi vida. Yo no soy deportista porque está de moda, yo soy deportista porque es mi pasión y es mi estilo de vida. Claro, ¿y de pronto crees que esta fascinación por las mascotitas y por el deporte hace que también tengas ese respeto, esa admiración y esa amistad con Dani? Somos amigos, hay respeto, hay amor, lo quiero mucho, lo amo con todo mi corazón y él me ama a mí. Y porque tiene muchas cosas en común. Tiene muchas cosas en común. Y él, ¿sabes qué? Algo también que te lo tengo que acotar y decir de frente porque te tengo aquí. Es que él también es bastante respetuoso con la empresa. Él es una persona madura, es una persona como yo, él es deportista como yo, entonces entiende. Él es atleta como yo, él hace carreras como yo y ya, ya está, no pasa nada. Y van a seguir siendo amigos hasta el último momento. Amigos sí, quién sabe si mañana vuelvo o no, quién sabe si mañana vuelvo o no. Pero en este momento... ¡Ah! Sería increíble que vaya. No sabe, no, ahorita, hoy por hoy estamos bien así y todo bien. Y no te cierras a una posibilidad de volver a amar a un hombre. ¿Volver a amar? ¿Por qué no estaba en mi de acá? Un hombre gringo así. No sé, yo no estoy buscando a nadie en este momento y si llega, llega y si no también. Cintiana Veda, de Boca en Boca.